Camiseta blanca y pañuelo rojo atado al cuello anunciaban la llegada de unas nuevas capeas 2024 en el municipio de Iplense. De esta manera los vecinos de Niebla han vivido un año más su tradicional fiesta infantil y chupinazo, que anunciaba la bienvenida a estas fiestas patronales con los más pequeños como protagonistas de este evento. La gente estaba deseando de iniciar la fiesta, la plaza como veis está completamente a regozar y bueno, como sabéis, empezamos allí con el acto de exaltación del castillo a Virgen del Pino con la coronación de la reina y bueno, este es el punto de partida con una semejanza con lo que son las capeas realmente para adultos. Hoy los niños son los protagonistas. Caras de ilusión y de inocencia por volver a vivir un año más estas tradicionales fiestas que llenan de niebla, de color y de ilusión en honor a su patrona, la Virgen del Pino. Esta producto tenemos predispuesto y sobre todo invitar a toda la comarca, a toda la provincia que visiten nuestras fiestas que son bastante singulares y que estamos abiertos a todos los pueblos para que nos visiten, que disfrutemos y que estén invitados a que disfrutéis con nosotros. Ahora quedan por delante más de seis días disfrutando y poniendo en valor el legado histórico de Niebla así como días de convivencia y de reencuentro.